Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la Playstation 5. Ayer hubo un lanzamiento por parte de Sony, un lanzamiento un poco aburrido, así que voy a intentar hacer un resumen en líneas generales de lo que se anunció. Destacando los 5 mejores puntos que nos dejó esta presentación. La presentación fue algo muy técnica, así que vamos al resumen. Primero que nada, Playstation 5 va a tener retrocompatibilidad. Y desde su lanzamiento se está hablando que va a tener una retrocompatibilidad con más de 100 juegos. Con 100 juegos de Playstation 4 en su lanzamiento. Quizás esta lista luego se extienda, pero tengan en cuenta que no todos los juegos van a tener esta posibilidad. La intención es que los 100 juegos más jugados de Playstation 4 sean totalmente operativos dentro del nuevo sistema. ¿Cómo seleccionó los 100 juegos principales Sony? Bueno, por el tiempo de juego que tienen cada uno en el sistema. Fueron recolectando durante estos años la cantidad de horas que los jugadores pasaban en cada juego. Y decidieron dejar los 100 juegos que más horas tienen. Su intención es seguir ampliando este catálogo, pero de entrada solo van a ser 100. Lo que está bueno porque Sony de esta manera empuja a nuevos títulos. Y no simplemente hacer títulos remakes en versión HD o versión 4K o lo que sea. Está bueno que fomente a que la nueva generación ya nos traiga nuevos títulos y que los que tengan viejos títulos puedan seguir jugando. También vale aclarar que todavía no hay nada sobre retrocompatibilidades con juegos de Playstation, Playstation 2 y Playstation 3. Esto para mí es uno de los puntos más interesantes. No hacerle comprar dos veces el mismo juego al público. Otro de los puntos es que, al igual que Xbox X Series, va a contar con Ray Tracing. Playstation 5 también va a contar con este tipo de tecnología de trazado de rayos. Esto lo que permite es representar de una manera más cercana a la realidad cómo se comporta la luz y los reflejos sobre las superficies representadas en el juego. Dándole una especie más de realismo. Ya sea que le da una representación un poco más real o más llamativa a los juegos, es un tipo de tecnología bastante interesante a la cual van a implementar tanto Xbox X Series como Playstation 5. Y es uno de los caballos fuertes dentro de esta generación porque, si lo vemos, Playstation 5 va a apuntar también al 4K. Por lo que estaríamos yendo a un tipo de consumidores que le interesa demasiado cómo se ven los juegos. De esta manera le va a dar una experiencia más que satisfactoria a sus jugadores. Otro de los puntos fuertes es el audio, que va a ser mucho más envolvente. Cerny nos mostró el Tempest Ensign, que vendría a ser el Ensign que van a utilizar para todo lo que sería el desarrollo de sonido dentro de la Playstation 5. Si bien existen muchos jugadores que van a jugar con parlantes o sistemas de sonido, por lo cual va a ser más difícil que estos puedan recibir sonidos más exactos. El Tempest Ensign va a ser capaz de manejar cientos de fuentes de sonidos diferentes. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para también darle una mejor experiencia al jugador, una experiencia más real, de dónde vienen los sonidos. Es más exacto, que es algo que en muchos juegos, como por ejemplo Shooters, uno necesita. Porque necesita saber si el sonido viene del piso de arriba, viene del piso de abajo. El sonido también es parte de los juegos de video y cada día es más necesario que esto también se desarrolle. El punto más importante, sin lugar a dudas, es este, que finalmente no va a haber más pantallas de carga dentro de lo que sería la Playstation, o al menos pantallas de carga mucho más rápidas, ya que la Playstation 5 va a contar con un SSD. Como ustedes saben, la Playstation 4 todavía tiene un hard drive, por lo que la lectura de los datos es más de una manera mecánica y un poco más lenta, mientras que el SSD le permite una gran velocidad, una gran diferencia. Hoy en día cada vez más gamers le ponen un SSD a sus computadoras para cargas más rápidas dentro del juego. Bueno, Playstation finalmente se cambió a este tipo de tecnología y la Playstation 5 va a tener un SSD de 825 GB, con lo que va a ser la gran diferencia en tiempos de carga. Esto es importante y Mark Cerny también destacaba, el anunciante de la nueva arquitectura de la Playstation 5, anunciaba también que esto no solo se va a ver en los tiempos de carga previos al juego, sino que dentro del juego también. Esto va a permitir que ciertos juegos de exploración o ciertos juegos de mapas abiertos puedan tener más desarrollo para poder interactuar dentro del mapa. Por ejemplo, recuerdan GTA 5 o cualquier tipo de GTA, muchos edificios son simplemente cajas vacías. Con este nuevo tipo de tecnología se va a permitir un nuevo tipo de tráfico de los datos, por lo que vamos a poder interactuar dentro de un mapa de interiores y exteriores sin ningún tipo de problema. Así que quedará en los desarrolladores de los juegos de video explotar este área. Mark Cerny dijo que seguramente esto lo vamos a ir viendo a medida que avance la generación de consola. Pero esto va a cambiar radicalmente los juegos de video como los conocemos hoy en día. Y el puesto número 1 es sin lugar a dudas la posibilidad de que esta consola sea un poco más asequible que la Xbox X Series. Ayer ya conociéndose las características de esta consola, podemos ver que en algunas cosas pierde contra la de Microsoft, pero en otras también gana. Por ejemplo, en la velocidad de transmisión de datos del SSD. Sin embargo, el hardware apunta, o al menos Sony, apunta a un precio más asequible por lo que está ofreciendo. Seguramente el precio va a ser lo que defina esta competencia, ya que ambas consolas son bastante similares en muchos aspectos, solo que en algunos parece que la Xbox lleva a la delantera. Sin embargo, esto solo beneficia a los usuarios. Cuanto más iguales sean ellos, lo único que los va a definir es el precio y no vamos a perdernos demasiado si compramos una sobre otra. Recuerden, esta nueva consola va a salir en los holidays de este año, es decir, en diciembre. Así que pronto, seguramente vamos a tener la revelación de los precios de estas consolas, lo cual va a ser el punto definitivo o el quiebre de quién va a ser el ganador de la siguiente generación. Pero bueno, eso fue todo, así que déjenme en sus comentarios qué piensan ustedes si se van a comprar esta consola o no, o van a ir por la Xbox X Series, van a seguir con su PC quizás. En fin, déjenme un comentario, denle un like al video que eso me ayuda bastante, y síganme que también eso me ayuda. Nos vemos en el próximo video. Chau.